Se siente la bendición, se siente la bendición, amén. Ya tenemos al coro de señores de Tongorrape y lo recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús. Cristo vive. Aleluya. En el coro de señoras de la iglesia pentecostal a cosecha de Tongorrape, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio. Con la paz del Señor Jesús. En este primer día de campaña por los 31 aniversarios que cumple nuestra sede nacional, nos hacemos presentes para alabar a Dios con el himno titulado, Que bueno es alabarte, oh Jehová. Que bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Que bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, santo de Dios. Que bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. ¡Aleluya! 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 ¡Oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. ¡Qué��co Jes Mire! ¡Gracias! 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 aflicciones por tu piel, en estos tiempos finales vendrán pruebas, vendrán luchas, aflicciones por tu piel, hermanos, siga adelante, nunca miremos atrás, predicando el evangelio, derrotando a Satanás, hermanos, siga adelante, nunca miremos atrás, predicando el evangelio, derrotando a Satanás, las señales están cumplidas y los vicios ya se acercan en este tiempo final, las señales están cumplidas y los vicios ya se acercan en este tiempo final, amigo que no has venido a esta fiesta espiritual, la aceitaria que Jesucristo salvación encontrará, amigo que no has venido a esta fiesta espiritual, la aceitaria que Jesucristo salvación encontrará. ¡Fuerto, los aplausos para Cristo Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Más contentos, más contentos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria alabaré en los redimidos todos alababan al Señor unos oraban y otros cantaban todos alababan al Señor alabaré, alabaré alabaré, alabaré alabaré a mi Señor amén gloria a Dios tenemos el coro de jóvenes hermanos de Motupe los recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios el coro de hermanos jóvenes de la iglesia Pentecostal a cosecha distrito Motupe saludamos a todos los presentes con la paz del Señor Jesús en este primer día de campaña por el 31 aniversario de nuestra sede nacional hemos preparado un himno para alabar a Dios el himno se llama en el tiempo de prueba ayúdame Música En el tiempo de prueba, ayúdame En el tiempo de prueba, consuélame En el tiempo de prueba, ayúdame En el tiempo de angustia, consuélame Ayúdame Dios mío, dame las fuerzas 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 Dice la palabra de Dios, en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6 Esforzados y cobrar ánimo, no temáis y tengáis miedo de ellos Porque que va tu Dios, es el que va contigo No te dejarán y te desampararán Aleluya En el tiempo de prueba, ayúdame En el tiempo de prueba, consuélame En el tiempo de prueba, ayúdame En el tiempo de angustia, consuélame Ayúdame Dios mío, dame las fuerzas Ayúdame Dios mío, dame las fuerzas Ayúdame Dios mío, dame las fuerzas Ayúdame Dios mío, dame la fuerza Fuertes aplausos para Cristo Jesús Aleluya, gloria a Cristo Jesús, aleluya Pasa el coro de hermanas jóvenes de Motupe Alabar a nuestro Dios, amén Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señora Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señora Cambio el número, te lo redimino Todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban Todos alababan al Señor, amén Aleluya, ya tenemos el coro de hermanas jóvenes Y le recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús Gloria a Cristo Jesús El coro de hermanas jóvenes de la Iglesia Pentecostal La Cosecha del Distrito de Motupe Saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio Con la paz del Señor Jesús Hoy en el primer día de campaña por los 31 años que cumple nuestra sede nacional Hemos traído un himno para alabar a Dios El himno lleva por título Bienvenidos ¡Gracias! 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 Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a Él Nuestras manos otra vez estrechamos Se contenta el corazón ensanchándose de amor Todos a una voz a Dios ¡Gracias damos! 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 ¡Al volvernos a reunir! ¡Gracias damos! ¡Gracias damos! En la iglesia la cosecha hay dos de sanidad Gracias al Señor Jesús, bienvenidos Alabemos al Señor por su imparable amor Y otra vez nos reunió, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir Bienvenidos, bienvenidos Al volvernos a reunir, bienvenidos Dios siempre te ayudó, en un momento te dejó Y a nosotros te volvió, bienvenidos El Señor te acompañó, su presencia te amparó Del peligro te guardó, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir Bienvenidos, bienvenidos Al volvernos a reunir, bienvenidos Dios nos guarda en este amor para que de corazón Consagrados al Señor ya la vemos En eterna reunión ya no habrá separación Ni tristeza ni aflicción, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir Bienvenidos, bienvenidos Al volvernos a reunir, bienvenidos Fuertes los aplausos para Cristo Jesús La misión en vivo para la cadena radiovisión Directamente del púlpito Iglesia Pentecostal a cosecha En Chosica del Norte, distrito de la Vitoria Provincia de Chiclayo, primer día de campaña Por el 31 aniversario de la Iglesia Pentecostal a cosecha ¿Quién vive? ¡Viva! Y a su nombre Pasa el coro de Señora de Motupe, gloria a Dios Demo gracias al Señor Demo gracias Demo gracias por su amor Demo gracias Demo gracias Demo gracias por su amor Por la mañana Por la mañana Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Tu mi hermano ¿Por qué no cantas Las alabanzas A Cristo el Salvador Demo gracias al Señor Demo gracias Demo gracias Por su amor Demo gracias al Señor Demo gracias Demo gracias Por su amor Amén Ya tenemos al coro de señores Lo recibimos con fuerte aplauso Para el Señor Jesús El coro de señores de la Iglesia Pentecostal a cosecha Del Distrito de Motupe Saludamos a todos los presentes Y a los oyentes de la radio Con la paz del Señor Jesús Amén En este primer día de campaña Por los 31 años Que cumple nuestra sede nacional Hemos traído un himno Para alabar a Dios El himno se titula Allá en el cielo ¡Gracias! Allá en el cielo Hay un lugar Hay un lugar Valles de oro Mar de cristal Acepta a Cristo en tu corazón Recibiremos un balador Acepta a Cristo en tu corazón Recibiremos un balador Recibiremos un balador Acepta a Cristo en tu corazón ¡Gracias! 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 iglesia pentecostal a cosecha distrito de la victoria provincia de chiclayo dando inicio al primer día de campaña por el 31 aníbal asario a su nombre y a su nombre pasa el coro de señoras el milagro gloria dios cuando el pueblo del señor alabar dios el gozado cuando el pueblo del señor alabar dios el gozado el gozado maravillosa y salida sanidad se siente la bendición cuando el pueblo del señor alabar dios el gozado el gozado el gozado maravillosa hay sanidad se siente la bendición hay sanidad liberación se siente la bendición se siente amén amén ya tenemos el coro de señoras aleluya del milagro recibimos con fuerte aplauso para el señor jesús bendito sea el nombre del señor jesús amén el coro de señora de la iglesia pentecostal a cosecha del caserío el milagro del distrito olmos saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio con la paz del señor jesús hoy día que estamos en el primer día de campaña por el 31 aniversario de nuestra sede nacional aquí en chosica del norte nos hacemos presentes para alabar a dios con el himno que ya por título cantaré las maravillas cantaré en la maravilla que jesús muerto a mí tomo allá en el calvario dios su sangre calmesí dios su sangre calmesí cantaré la bella historia de jesús mi salvador bueno chico de los santos de gloria a jesús daré dolor a jesús daré dolor Cristo vino a respetarme, mi imperdido me encontró Con su mano fiel y tierna al redil él me llevó Al redil él me llevó Mis heridas y dolores el Señor Jesús saló Enfuegando en los temores su poder me libertó Su poder me libertó En el río de la muerte el Señor me guardó En su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará Que jamás me dejará La iglesia la cosecha de aniversario está 31 años subimos con la ayuda del Señor Con la ayuda del Señor Fuerzo aplauso para Cristo Jesús Gloria a Dios oyentes Mañana sábado continúa esta campaña Para el 31 aniversario a partir de las 7 de la mañana En el Coliseo Cerrado de Chiclayo Que a mí ven Ven Y a su nombre Y a su nombre Ven 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 Cristo a ti te llama Ven 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 Cristo a ti te llama Ven Ven No te olvides Ven Dios No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Me murió por ti Para darte vida, vida eterna y salvación Para darte vida, vida eterna y salvación Amén Gloria a Dios, tenemos ya el coro de hermanos jóvenes de la iglesia Pentecostal La cosecha de sala, la recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús Amén Señor Jesús El coro de hermanos jóvenes de la iglesia Pentecostal La cosecha del distrito de Salas Les saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio Con la paz del Señor Jesús En este día de campaña por los 31 aniversarios de la iglesia, de nuestra sede nacional Nos hacemos presentes para alabar a Dios con iniquidad por nombre, el amor de Cristo El amor de Cristo, lleno de ternura Transformo mi vida y todo mi ser El amor de Cristo es amor bendito Es amor sagrado de mi amigo bien Cristo es promesa para todo aquel Tiene preparado para los salvados un eterno Y pensar que siempre le tuve a mi lado Y pensar que nunca le quise escuchar Cristo es promesa para todo aquel Cristo es promesa para todo aquel Tiene preparado para los salvados un eterno El amor de Cristo es puro y grande Ni el amor de madre, 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 no puede igualar Me saco del mundo donde me encontraba Me saco del mundo donde me encontraba Y pensar que siempre le tuve a mi lado Y pensar que siempre le tuve a mi lado Gloria a Dios Aleluya Aleluya ¿Quién vive? Vivo Y a su nombre Con los montes y lo vayas cantando yo voy Y Señor Jesús conmigo va a estar Con los montes y lo vayas cantando yo voy Y Señor Jesús conmigo va a estar Él me ama, Él me cura, me alienta y me salva Reconozco a su amor donde quiero que ando yo Él me ama, Él me cura, me alienta y me salva Reconozco a su amor donde quiero que ando yo Amén Aleluya Tenemos ya el coro de señoras de la iglesia Pentecostal a cosecha en sala Y la recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús Gloria a Dios El coro de hermanas señoras de la iglesia Pentecostal a cosecha en el distrito de Salas Saludamos en esta hora a todos los presentes oyentes de la radio Con la paz del Señor Jesús Por el primer día 31 aniversario de nuestra sede nacional aquí en este lugar de Chiclayo Hemos preparado un himno para la verdad de Dios, el himno Señor Jesús Iglesia Pentecostal a cosecha Iglesia Pentecostal a cosecha Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Pérez mi refugio, Señor Jesús, eres lo que puedes ver. Al fe y de la gloria debemos cantar, al fe y de la vida, amigo Señor. La muerte ni el pecado no se podrá vencer, consiste en la batalla para ser un despedido. Guarda Dios, Señor, el pecado y de la muerte, la ley del Señor nos manda vender. Guarda Dios, Señor, el pecado y de la muerte, la ley del Señor nos manda vender. Guarda Dios, Señor, el pecado y de la gloria debemos cantar, al fe y de la vida, amigo Señor. Guarda Dios, Señor, el pecado y de la gloria debemos cantar, al fe y de la gloria debemos cantar. Guarda Dios, Señor, el pecado y de la gloria debemos cantar, al fe y de la gloria debemos cantar, al fe y de la gloria debemos cantar. Guarda Dios, Señor, el pecado y de la gloria debemos cantar, al fe y de la vida, amigo Señor de Dios. Guarda Dios, Señor, el pecado y de la gloria debemos cantar, al fe y de la gloria debemos cantar. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad A lo que vaya yo contigo siempre Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad A lo que vaya yo contigo siempre Al rey de la gloria debemos cantar Al rey de la vida, hijo de Dios La muerte y el pecado nos podamos vencer Conquiste en la batalla, ya podemos vencer Al rey de la gloria debemos cantar Al rey de la gloria debemos cantar Al rey de la vida, ya podemos vencer Al rey de la gloria debemos cantar Conquiste en la batalla, ya podemos vencer Gloria a Dios Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Allí estaré, allí estaré, allí estaré Allí estaré, allí estaré Allí estaré, allí estaré A la casa de Jehová iremos Amén. Tenemos al coro de señoras de Chumar, Bellavista. Lo recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. El coro de hermanas señoras de la iglesia Pentecostal a cosecha de Chumar, Bellavista. Saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio. Con la paz del Señor Jesús. Amén. En el primer día de campaña por el 31 aniversario de la iglesia Pentecostal a cosecha de nuestra sede nacional. Vamos a alabar a Dios con el himno que lleva por título, Junto a la Cruz. Junto a la Cruz. Junto a la Cruz. Y a mis maldades se perdonó A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Y a mis maldades se perdonó A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Hoy esta fuente me va a buscar A mis maldades se perdonó A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Y a mis maldades se perdonó A su nombre gloria Gloria a Dios Fuerte los aplausos para Cristo Jesús Gloria a Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Vemos Iglesia Pentecostal a cosecha Campaña por aniversario Hoy día viernes 15 de diciembre año 2023 Varones galileos Varones galileos Que está ahí mirando Aquel mismo Jesús Que subió al cielo En esa misma nube Un día volverá Y a los salvados levantará Y a los salvados levantará ¡Mir Morgan! ¡Gracias! 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 Tu casa sobre la roca, y Jesucristo te ayudará con la tu casa. Pase por Dios, hermanos jóvenes de Olmos. Si vienen ríos y tempestan, pero tu casa no caerá. Si vienen ríos y tempestan, pero tu casa no caerá. Cuando tu casa sobre la roca, y Jesucristo te ayudará. Cuando tu casa sobre la roca, y Jesucristo te ayudará. Si vienen ríos y tempestan, pero tu casa no caerá. Si vienen ríos y tempestan, pero tu casa no caerá. Amén. Ya tenemos al coro de hermanas jóvenes de la iglesia Pentecostal a cosecha en Olmos. Y la recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús. El coro de jóvenes hermanas de la iglesia Pentecostal a cosecha del distrito de Olmos. Saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio, con la paz del Señor Jesús. Para hoy día viernes, en el primer día de la campaña de nuestra sede nacional, el coro de jóvenes hermanas nos hacemos presente para cantar a Dios el himno Padre Eterno. ¡Gracias! 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 está la cosecha, mañana sábado continúa el segundo día de estos tres días de campaña por el 31 aniversario Iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Chocica del Norte, distrito de La Vitoria, provincia de Chiclayo, fuerte aplauso para el Señor Jesús todos, todos, gloria a Dios aleluya yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de Él gloria a Dios, tenemos el coro del Señor al de Olmos, le recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús aleluya el coro de señores de la Iglesia Pentecostal a cosecha del distrito de Olmos, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio con la paz del Señor Jesús en este primer día de campaña por los 31 años que cumple nuestra sede nacional Iglesia Pentecostal a cosecha nos hacemos presentes para alabar al Señor con el himno que se titula Jesús te ama he venido a decirle que Jesús Jesús te ama a ti a ti te ama he venido a decirle que Jesús te ama a ti a ti te ama que Jesús no quiere que te pierdas ven sin tardar Él te ofrece vida eterna ven sin tardar es el tiempo es el tiempo de acertarle a Jesucristo Él te ofrece vida eterna en tu mansión en tu mansión es el tiempo de acertarle a Jesucristo Él te ofrece vida eterna en tu mansión dice la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 porque dice en tiempo aceptable te he oído en el día de salvación te he socorrido he aquí ahora tiempo aceptable he aquí ahora día de salvación estemos listos porque Jesús pronto vendrá vendrá sí vendrá estemos listos porque Jesús pronto vendrá vendrá si vendrá promete llevarnos a la Santa ciudad promete llevarnos a la Santa ciudad es el tiempo de acertarle a Jesucristo Él te ofrece vida eterna en su mansión es el tiempo de acertarle a Jesucristo Él te ofrece vida eterna en su mansión en su mansión Pronto, por segunda vez, y nos llevará a la Nueva Jerusalén. Y nos llevará a la Nueva Jerusalén. Levántate, pueblo, ya viene tu rey. Viene en una nube, córra de poder. Cristo viene pronto, por segunda vez, y nos llevará a la Nueva Jerusalén. Y nos llevará a la Nueva Jerusalén. Ya viene Cristo, señal, el sol, alma salvada, viene a llevar. Los que no vieron, se quedarán, los que bailarán, irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy. Cuando me quedo, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy. Cuando me quedo, me voy con Él, amén. Aleluya, tenemos ya el coro de hermanos jóvenes de la Iglesia Pentecostal a Cosecha de Cutervo. Y la recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. El coro de los hermanos jóvenes de la Iglesia Pentecostal a Cosecha de la provincia de Cutervo. Saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio. Con la paz del Señor Jesús. Amén. Hoy que se está realizando el primer día de campaña, por los 31 aniversarios que cumple nuestra sede nacional, hemos preparado un himno para alabar a Dios titulado, La Gran Tribulación. La Gran Tribulación Estamos viviéndolo ya Mucha gente perdiéndose está En el pecado y la maldad En la tierra mucha hambre habrá Que hoy palabra de Jehová Los hombres buscarán, no lo hallarán Porque muy tarde será La cosecha ya no estará La cosecha de la iglesia del Señor Un año más cumpliendo y está Las gracias te damos hoy, mi Dios Por tu obra en este lugar Que predica la salvación A mí, conmigo, mi Dios La salvación En aquella ciudad celestial Que Jesús Que Jesús va a pesar Los redimidos por siempre cantarán Alabanza Alabanza a Cristo el Salvador Pues allí no habrá Por toda la eternidad La cosecha se gozará Por toda la eternidad Aplausos para el Señor Jesús Aplausos para el Señor Jesús Iglesia Pentecostal Iglesia Pentecostal La cosecha Chocica del Norte Distrito de la Victoria Sin Dios nada somos en el mundo Sin Dios nada podemos hacer Ni las hojas de los árboles se mueven Si no es por su poder Sin Dios nada somos en el mundo Sin Dios nada somos en el mundo ¿Quién vive? Sin Dios Ya tenemos presente al coro de señoras Aleluya De la iglesia Pentecostal La cosecha de Cutervo Y la recibimos con fuerte aplauso Para el Señor Jesús Amén Señor Jesús El coro de hermanas señoras De la iglesia Pentecostal La cosecha de la provincia de Cutervo Saludamos a todos los presentes Y a los oyentes de la radio Con la paz del Señor Jesús Amén Hoy día viernes En el primer día de la campaña Por el 31 aniversario de nuestra sede nacional Vamos a alabar a Dios Con el himno que lleva por título En las nubes viene Cristo Gloria a Dios En las nubes viene Cuando la tapeta suene en aquel día final, las naciones y los pueblos y los valles temblarán. Cuando la tapeta suene en aquel día final, las naciones y los pueblos y los valles temblarán. En todo el mundo se levantarán los redimidos y se gozarán, y muy gozosos estaremos en la patria celestial. En las nubes que en el Cristo todo se liberarán, con sonidos de trompetas a su iglesia llevarán. En las nubes que en el Cristo todo se liberarán, con sonidos de trompetas a su iglesia llevarán. En todo el mundo se levantarán los redimidos y se gozarán, y muy gozosos estaremos en la patria celestial. Preparémonos hermanos en ayuno y oración, para ir con Jesucristo a la celestial mansión. Preparémonos hermanos en ayuno y oración, para ir con Jesucristo a la celestial mansión. En todo el mundo se levantarán los redimidos y se gozarán, y muy gozosos estaremos en la patria celestial. En todo el mundo se levantarán los redimidos y se gozarán, y muy gozosos estaremos en la patria celestial. El mundo se levantará, los reliquidos y se gozará, y muy gozosos estaremos en la patria celestial, y muy gozosos estaremos en la patria celestial. La Iglesia Pentecostal Acosecha, hoy día viernes, 15 de diciembre, año 2023, dando inicio al primer día de campaña, por el 31 aniversario de la Iglesia Pentecostal Acosecha. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, ceden cosas, ceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, ceden cosas, ceden cosas maravillosas. El estado de Santa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El coro de señores de la Iglesia Pentecostal, la cosecha del Distrito de Guarmaca, saludamos a todos los presentes y también a los oyentes de la radio, ¡con la paz del Señor Jesús! Hoy día viernes, en el primer día de campaña por el 31 aniversario de nuestra sede nacional, nos hacimos presente para alabar a Dios con el himno que lleva por título los últimos tiempos. ¡Gracias! 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 Iglesia Pentecostal a cosecha, causando campaña por aniversario, ya no hay tiempo. Mira a tu alrededor, el pecado está arrasando al mundo hoy, y la gente no quiere entender que Jesús está próximo a volver, está próximo a volver. Ya no hay tiempo, mira a tu alrededor, el pecado está arrasando al mundo hoy, y la gente no quiere entender que Jesús está próximo a volver. Arrepiéntete, ya no lo pienses más. Él dio su vida para darnos la salvación. No arrepiéntete, ya no lo pienses más. Él dio su vida para darnos la salvación. Amén. El Coro de Hermanas Jóvenes de la Iglesia Pentecostal a cosecha del Distrito de Tucumé, saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio. ¡Con la paz del Señor Jesús! En este primer día de campaña, por los 31 aniversarios de nuestra sede nacional, nos hacemos presentes para cantar a Dios con el himno, la siembra. Amén. 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 el que va a servir estamos despiertos con Jesús en el cielo queremos ir y sin todos reunidos en la fiesta es Cristo el que va a servir oh poderoso es el Señor 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 estamos despiertos con Jesús en el cielo con toda la cosecha este año de aniversario ya viene un desquiste siempre mañana, sábado 10 de las 7 de la mañana ya domingo en el poniseo sacado de Chicaño en el poniseo vamos de fiesta con Jesús a los cielos queremos ir y sin todos reunidos en la fiesta es Cristo el que va a servir oh poderoso es el Señor oh poderoso es el Señor oh poderoso es el Señor esaña es el Señor esaña es el Señor oh poderoso 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 es el Señor amén Aleluya, tenemos ya el coro de señoras de la iglesia Pentecostal a Cosecha de la provincia de Túcume Y la recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús Amén Señor Jesús El coro de señoras de la iglesia Pentecostal a Cosecha del distrito de Túcume Saludamos a los presentes y a los oyentes de la radio Con la paz del Señor Jesús En este primer día de campaña por los 31 aniversarios de nuestra sede nacional Nos hacemos presentes para alabar al Dios con el himno Cristo volverá Este mundo infiel a nadie salvará Ven amigo a Cristo, Él te salvará Este mundo infiel a nadie salvará Ven amigo a Cristo, Él te salvará Cristo volverá Cristo volverá A las puertas estar Y muchos dudarán que Cristo volverá Y muchos dudarán que Cristo volverá Y muchos dudarán que Cristo volverá Predicando el evangelio a la iglesia Predicando el evangelio salvando almas para Dios Cristo volverá Cristo volverá A las puertas estar Y muchos dudarán que Cristo volverá Y muchos dudarán que Cristo volverá Y muchos dudarán que Cristo volverá A las puertas estar Y muchos dudarán que Cristo volverá A las puertas están, y muchos dudarán que Cristo volverá. A las puertas están, y muchos dudarán que Cristo volverá. A nuestro Creador que creó los cielos en la tierra, en el 31 aniversario de la Iglesia Pentecostal a Cosecha. ¿Quién vive? El Hijo. Y a su nombre. El Hijo. Estamos de campaña porque hay almas que salvar. Estamos de campaña porque hay almas que salvar. Hay almas que salvar, enfermas que sanar. Hay almas que salvar, enfermas que sanar. Estamos de campaña porque hay almas que salvar. Estamos de campaña porque hay almas que salvar. Hay almas que salvar, enfermas que sanar. Viente, mañana, sábado, continúa. Segundo día de campaña del día. Por el 31 aniversario, cumple la Iglesia Pentecostal a Cosecha. Hay almas que salvar, enfermas que sanar. Vamos de campaña porque hay almas que salvar. Hay almas que salvar, enfermas que sanar. Hay almas que salvar, enfermas que sanar. Estamos de campaña porque hay almas que sanar. Estamos de campaña porque hay almas que salvar. Estamos de campaña porque hay almas que salvar. La campaña por el 31 aniversario de la Iglesia Pentecostal a Cosecha para la cadena Radiovisión. Estamos en vivo y en directo del púlpito Iglesia Pentecostal a Cosecha en Chosica del Norte, distrito de la Vitoria, provincia de Chiclayó. Tenemos al coro de señoras de la Iglesia Pentecostal a Cosecha en Guambos. Saludamos a todos los presentes y oyentes de la radio con la paz del Señor Jesús. En este primer día de campaña por aniversario de nuestra sede nacional, vamos a alabar a Dios con el himno que lleva por título, Hoy estamos en tu templo. La Iglesia Pentecostal a Cosecha de la Iglesia Pentecostal a Cosecha en Guambos. La Iglesia Pentecostal a Cosecha en Guambos La Iglesia Pentecostal a Cosecha en Guambos. 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 Estamos de campaña porque hay almas que salvarán. Estamos de campaña porque hay almas que salvarán. Hay almas que salvarán, hay enfermas que sanarán. Hay enfermas que sanarán. Estamos de campaña porque hay almas que salvarán. Estamos de campaña porque hay almas que salvarán. Amén. Amén. Aleluya. Tenemos al coro de hermanas jóvenes de la Iglesia Pentecostal a Cosecha en Guambos. La Iglesia Pentecostal a Cosecha en Guambos. La Iglesia Pentecostal a Cajamarca. Y la recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús. Amén Jesús. El coro de hermanas jóvenes de la Iglesia Pentecostal a Cosecha en Guambos. Saludamos en esta hora a todos los presentes y los oyentes. Con la paz del Señor Jesús. Amén. Amén. En el primer día de campaña por aniversario de la Iglesia Pentecostal a Cosecha en Guambos. Vamos a cantar un himno para nuestro Dios que ya por título fue crucificado. Amén. 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 El poder de mi Señor, se vive en este lugar, los ojos andan ciegos, ven, gloria demos a nuestro Señor Jesús. Señor lo sé, no hay otro Dios, que puedan ser grandes milagros, no hay otro no, solo eres tú. La gloria para ti Señor, bienvenidos todos los a la iglesia del Señor Jesús. Los enfermos sanados serán, y el promesa mi Señor no fallará. Señor lo sé, no hay otro Dios, que puedan ser grandes milagros. No hay otro Dios, solo eres tú, la gloria para ti Señor. Amigo, ven al Salvador, Él te espera con inmensa amor. Me asistir y con dolores más, Él promete desanar tu enfermedad. Señor lo sé, no hay otro Dios, que puedan ser grandes milagros. Señor lo sé, no hay otro Dios, mayor canto, solveres tú. La gloria para ti Señor, la gloria para ti Señor. ¡Aplausos por el Señor Jesús! ¡Quietaria! Yo soy, por la Vitoria. Provincia de Chiclayo. A las 7 de la mañana se dan inicio las oraciones. ¿Quién vive? Mi Cristo. Y a su nombre levanta de pueblo, ya viene tu rey, Me bien en buenas nubes, con grandes poderes. Cristo viene pronto por segunda vez, y nos llevará a la nueva Jerusalén y nos llevará, ya viene Cristo, señales hay, alma salvada, viene a llevar, los que durmieron, se quedaron, los que velaron, si no esconden, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, amén. Tenemos al coro de señoras de la iglesia pentecostal, la cosecha en Chachapoya, así la recibimos con fuerte aplauso para el señor Jesús, presente también en la campaña por el 31 aniversario. El coro de hermanas señoras de la iglesia pentecostal, la cosecha de la ciudad de Chachapoyas, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio, con la paz del señor Jesús. En este primer día de campaña, por los 31 años que cumple nuestra sede nacional, vamos a alabar a Dios con el himno que lleva por título, oh señor, todo es vanidad. Lo maravilloso de la tierra, que se pierde lentamente, debido a tanta maldad. El hombre va buscando adiciones, un momento de emociones, todo es vanidad. El hombre va buscando adiciones, el hombre va buscando adiciones, un momento de emociones, todo es vanidad. Oh señor, todo es vanidad. Solamente tú haces feliz. Oh señor, todo es vanidad. Solamente tú haces feliz. Solamente tú haces feliz. El hombre va buscando adiciones, un momento de emociones, todo es vanidad. Gente, mucha gente va sufriendo Muchos de ellos van muriendo Porque no dudan a Dios Mira Dios y tengo compasión Enciende tu mano a echarla aquí Mira Dios y tengo compasión Enciende tu mano a echarla aquí Mira el que tiene mucha hambre Que llora amargamente y no llene de amor Mira el que tiene mucha hambre Que llora amargamente y no llene de amor Los aplausos fuertes para el Señor Jesús Gloria a Dios, más contentos los aplausos para el Señor Jesús Para el Rey de Reyes, Señor de señores Iglesia Pentecostal a cosecha en Chocica del Norte La victoria, amén Escuchen Hay una niña El papá, la mamá Tiene su niña Acá está al lado de la librería Amén, pase a recogerla ¿Quién vive? Y a su nombre Seguimos con los especiales Va a participar el coro de hermanos jóvenes de Jaén Coro de hermanas jóvenes de Jaén Coro de señoras de Jaén Y el coro de hermanos jóvenes de Santa Cruz Pasen, gloria a Dios Aleluya En mi soledad En mi soledad, Señor, te busqué En mi soledad Pero mi Jesús, su mano me dio Pero mi Jesús, su mano me extendió Pero mi Jesús, su mano me dio Pero mi Jesús, su mano me extendió Gracias, mi señora, por darme tu amor Gracias, mi Jesús Iglesia Pentecostal a Cosecha Va a participar el aniversario Amén Gloria a Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Aleluya Recibimos el coro de jóvenes de la Iglesia Pentecostal a Cosecha de Jaén Con fuertes aplausos para el Señor Jesús Aleluya Gloria a Jesús Amén, Señor Jesús El coro de jóvenes hermanos de la Iglesia Pentecostal a Cosecha de la provincia de Jaén Saludamos a todos los presentes y oyentes del programa La Voz de Salvación Con la paz del Señor Jesús Amén En este primer día de campaña por el 31 aniversario de la Iglesia Pentecostal a Cosecha en nuestra sede nacional Nos hacemos presentes para alabar a Dios con el himno que lleva por título La esperanza y el amor De la Iglesia Pentecostal a Cosecha 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 de las Estudios con la Iglesia Pentecostal a Cosecha de 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 la Iglesia Pentecostal a Cosecha La esperanza y el amor Y la fe son doles que el Señor Jesús al hombre da Pero el mayor de ellos es el amor La esperanza morirá Y la fe perecerá Pero el amor eternamente morirá La esperanza morirá Y la fe perecerá Pero el amor eternamente morirá Amor su vida es el Señor Que Dios su vida y amor mío Me perdonó y me salvó De mi maldad me libertó por amor Por eso canto muy feliz Por amor a mi Señor Oh aleluya ya por siempre viviré Por eso canto muy feliz Por amor a mi Señor Oh aleluya ya por siempre viviré La palabra de Dios dice En primera de Corintios capítulo 13 versículo 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos es el amor Aleluya La esperanza y el amor Y la fe son dones que el Señor Jesús al hombre da Pero el mayor de ellos es el amor La esperanza morirá Y la fe perecerá Pero el amor eternamente durará La esperanza morirá Y la fe perecerá Pero el amor eternamente durará Amor eternamente durará Amor 너 es el Señor Que dio su vida Y ahora permanecen la fe Me perdonó y me salvó De mi maldad me liberó Por amor Por eso canto muy feliz, por amor a mi Señor Oh, aleluya, ya por siempre viviré Por eso canto muy feliz, por amor a mi Señor Oh, aleluya, ya por siempre viviré Un aplauso para el Señor Jesús Aleluya Campaña por aniversario de la Iglesia Pentecostal a cosecha Hoy viernes 15 será el inicio del primer día de campaña Por el 31 aniversario, amén Presidente y fundadores, el siervo de Dios, Pastor Francisco Córdoba Rodríguez Estará presente para anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Y también guarar por los enfermos ¿Quién vive? Cristo ¿Y a su nombre? Yo vine a alabar a Dios Coñentes, estamos en Chosica del Norte, Distrito de la Victoria Provincia de Chiclayo Usted que no pudo venir el día de hoy, viernes Mañana venga, venga con toda la familia Traiga a los enfermos El Señor Jesucristo le estará sanando Aleluya Gloria a Dios ¿Quién vive? Ya tenemos presente al coro de hermanas jóvenes de la Iglesia Pentecostal a cosecha de Jaén Y le recibimos con fuertes aplausos para el Señor Jesús Aleluya El coro de hermanas jóvenes de la Iglesia Pentecostal a cosecha de la provincia de Jaén Saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio Con la paz del Señor Jesús Hoy viernes en el primer día de campaña por los 31 aniversarios de nuestra sede nacional Nos hacemos presentes para alabar a Dios con el himno que lleva por título El fin viene ¡Gracias! 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 Naciones, todas, pueblos, todas y el Perú En este tiempo de gracia de Dios Aleluya, gloria a Dios en las alturas Oirán su voz Las que están en los arbustos resucitarán Oirán su voz Las que viven con Jesús al cielo llegarán ¡Oh, qué gozo será para mi alma! ¡Del Señor divino, eterno Jesucristo! ¡Oh, qué gozo será para tu alma! ¡Del Señor divino, eterno Jesucristo! ¡Del Señor divino, eterno Jesucristo! ¡Del Señor divino, eterno Jesucristo! ¡Fuertes los aplausos para el Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, eterno Jesucristo! ¡Gloria a Dios, eterno Jesucristo! ¡Sin Dios, eterno Jesucristo! Y no es por su poder Sin Dios nada somos en el mundo Sin Dios nada podemos hacer Ni las hojas de los árboles se mueven Si no es por su poder Amén En este primer día de campaña por el 31 aniversario de nuestra sede nacional hemos preparado un himno para alabar a Dios que lleva por título el Señor de Sendera Pronto en las nubes el Señor descenderá Preparados todos esperemos al Señor A sus hijos que le esperan en la tierra Cuando en las nubes el Señor descenderá Preparados todos esperemos al Señor A sus hijos que le esperan en la tierra Cuando en las nubes el Señor descenderá Que felicidad será el Salvador Que felicidad será el Salvador Que felicidad será el Salvador Con mi ángeles el Señor descenderá Que felicidad será el Salvador Y más que descansar ya vuelve a salvar Y el Señor Jesús vendrá y lo quemará Oh qué maravilla pues verá verá el Señor Esperemos al Jesucristo Cuando en las nubes el Señor descenderá Que felicidad será el Salvador Y más que descansar ya vuelve a salvar Con mi ángeles el Señor descenderá Que felicidad será el Salvador Y más que descansar ya vuelve a salvar Con mi ángeles el Señor descenderá Que felicidad será el Salvador Y más que descansar ya vuelve a salvar Y tu amigo que ha venido a esperar No digas mañana que voy a dar allá 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 Agradecidos estamos hoy No digas mañana que voy a dar allá Para ser dignos de recibir Cosas muy lindas de nuestro Dios Para ser dignos de recibir Cosas muy lindas de nuestro Dios Amplausos para el Señor Jesús Gloria a Jesús Aleluya Hasta aquí los manos especiales Gloria a Dios Todos de pie Levanten su mano un momento Vamos a orar A repetir conmigo unas palabras Amén Aleluya Todos levantemos nuestra mano Gloria a Dios Señor mi Dios Señor mi Dios Dios de Abraham De Isaac De Jacob Te damos gracias Por habernos traído A tu casa De oración Iglesia Pentecostal La cosecha Dios mío Te adoro En espíritu Y en verdad Ten misericordia De mi Perdóname Mis pecados Dios Límpiame Lávame Con tu sangre Que derramaste En la cruz Del Calvario Señor Jesús He venido enfermo He venido creyendo Que tú me vas a sanar Gloria a Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Fuerte aplauso para el Señor Jesús Todos, todos Alábale, alábale Gloria a Dios Iglesia Pentecostal La cosecha Distrito de la Victoria Provincia de Chiclayo Amén Gloria a Dios Vamos ya a hablar De las bendiciones Que Dios tiene Aquí en la Iglesia Pentecostal La cosecha Estará presente en estos tres días de campaña Por el 31 aniversario de la Iglesia Pentecostal La cosecha Amén Tome su asiento Gloria a Dios Escuche Le voy a hablar de esta tarjeta de color amarillo Se llama campaña De la bendición De la bendición Y de la victoria Nuestro Dios reveló a través de ese Espíritu Santo La campaña para solucionar los problemas Usted tiene problemas con algún vecino Problemas familiares Problemas judiciales Problemas en su negocio En su trabajo Tome una campaña Vamos a orar a Dios Y es Dios el que le va a solucionar su problema Así como el Señor Jesucristo está sanando a los enfermos También está solucionando los problemas ¿Quién vive? Dios Al tomar la campaña va a encontrar que dice Contribución voluntaria mensual Hay cuatro cantidades La primera contribución es de dos soles La segunda de cinco La tercera de diez Y la cuarta de veinte soles Usted elige la cantidad Y comienza a contribuir a la obra de Dios Una vez al mes Dios le va a solucionar su problema Ya sea en la tercera, cuarta, quinta contribución ¿Qué debe de hacer usted? Seguir contribuyendo con la campaña Hasta terminarlo Una vez que usted la cancela La termina El problema nunca más va a volver ¿Quién vive? Dios Los hermanos 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 Van a pasar con la campaña Tiene problemas Tome la campaña Pasen los hermanos Las hermanas Sepan que la campaña es para los problemas ¿Quién vive? Dios A ver cuántos están escuchando Levante su mano Dios ¿Para qué es la campaña? Para los problemas Y a su nombre Dios Yo vine a alabar a Dios Hoy vine a alabar a Dios Hoy vine a alabar a Dios tu nombre, hoy vine a alabar a Dios. Amén. ¿Cuántos hemos venido a alabar a Dios? Digamos, gloria a Dios. Hemos venido a alabar a Dios. Todos de pie, levanten su campaña, gloria a Dios. Vamos a orar a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Dios Creador de los cielos y de la tierra. Oramos en favor de la campaña, la bendición, de la victoria. Soluciona, mi Dios, los problemas. Reprendemos toda obra del diablo. Salga, demonio, salga en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor Jesús. Usted va a contribuir con su campaña, puede pasar, aleluya, allá a la librería principal, aquí a un costado del púlpito, también están los hermanos, al otro costado también las hermanas. Pase a contribuir voluntariamente. ¿Quién vive? Y a su nombre. A su nombre. Dios va en mi luz y mi salvación. Dios va en la fortaleza de mi vida. Dios va en mi luz y mi salvación. Dios va en la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Dios va en la fortaleza de mi vida. 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 Señor, yo quiero entrar en esa mansión ciudad de mi alma. Como que soy, siguiendo tu amor, pero debo llegar al final. Pero debo llegar al final. Amén. Todavía en gloria a Dios. Que Dios le bendiga sus contribuciones de la campaña de la bendición de la victoria. Amén. Ahora le invito a abrir su Biblia, Libro de Malaquías. Aleluya, en el capítulo 8. Ya muchos conocemos este mandamiento que es de grande bendición, pero otros no. Aleluya, y aquí estamos para hacerle conocer la verdad, la palabra de Dios es la verdad. ¿Quién vive? A su nombre. Por eso que el Rey David decía, lámpara a mis pies es tu palabra. Malaquías, capítulo 3, versículo 8. La palabra de Dios lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste en qué te hemos robado, en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Trae todos los diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Abunde. Amén. Siéntense los hermanos, hermanas, todos los que nos visitan. Y escuche para que usted alcance la bendición de Dios. Cuando nosotros escuchamos y obedecemos, ponemos en práctica por obra la palabra de Dios, vamos a alcanzar grandes, grandes bendiciones de parte de Dios. Dios, ¿quién vive? Y a su nombre. ¿Cuándo viene la bendición? Cuando nosotros obedecemos a los mandamientos de Dios. Aleluya. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. La gente por desconocer la palabra de Dios, le roba a Dios a través de los diezmos. Si no cumplimos con los diezmos, le estamos robando a Dios. Y estamos con la maldición. Pero el Señor dice, nuestro Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿En qué nos vamos a volver? En los diezmos. ¿Y qué cosa es el diezmo? El 10% de toda ganancia. Se ganó unos 300 soles, aparte del 10%, que son, aleluya, 30 soles. Se ganó 15 soles, su diezmo es un sol con 50 céntimos. Y si se ganó 13 mil soles, ¿cuánto sería su diezmo? 1.300 soles. ¿Quién vive? Aquí en la iglesia pentecostal a cosecha. Tenemos el carnet diezmista para orar a Dios, llevar un control de nuestro diezmo. ¿Quiere un carnet? Llévelo gratuitamente. Pásenlos hermanos, hermanas. Y prométele cumplir con su diezmo. Usted no tiene trabajo, dígale, Señor Jesús, dame un trabajo. Y de todo lo que me bendiga, mi diezmo se apartaré para ti. ¿Quién vive? 2.000 soles. ¿Y cuánto creemos que Dios puede bendecirnos? 2.000 soles. Dios promete abrir la ventana de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Y también promete reprender al devorador. ¿Quién es ese devorador? El diablo, que utiliza al ladrón muchas veces para robarle. Aleluya. Siembra la chacra, está la plaga. Ahí está el devorador devorando. Pero el Señor promete, debo destruir al devorador. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Levante su carnet. Bien alto. Vamos a orar. Gloria, 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 gloria a Dios. Oramos, mi Dios, en favor del carnet de diezmista. Derrama la bendición a tu pueblo, a tus hijos. Pues acá, hermano, hermana, aleluya, que cumple con su diezmo. Derrama bendición, Señor, conforme a tu palabra. Y reprendimos toda obra del diablo, espíritu devorador. Salga en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pase a cumplir con su diezmo. Al fondo también, allá por las graderías, están también las hermanas, hermanos, para anotarle. Amén. Su diezmo, pase, pase. Usted va a cumplir con el mandamiento de Dios. Usted diezma para Dios. Dios lo comienza a bendecir. Va a tener para prestar. Y ya no va a pedir prestado. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Dios siempre. Otro lo regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios siempre. Otro lo regó. Pero el crecimiento. Siembra la palabra y déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Dios siempre. Siembra la palabra. La admisión en vivo. El crecimiento. Y dejala crecer. Y cuando Cristo venga, Él te pagará. Todos, todos. Oh, canando Campaña por aniversario Hoy día viernes 15 de diciembre Yo siempre Otro no Luego, oyentes Mañana sábado continúa esta campaña A partir de las 7 de la mañana Que la iglesia aprende Costa La Coseta, Chosica del Norte Distrito de la Victoria Traiga a los enfermos Todos son bienvenidos A los autólicos y defensadores Tiempo la palabra Y déjala crecer Cuando Cristo venga Él te paga Tiempo la palabra Y déjala crecer Cuando Cristo venga La luna y las estrellas Acompañado mi soledad Y vivir desesperado Cuando paz y felicidad Y vivir desesperado Cuando paz y felicidad Un grito libertad La escucha de la ciudad Jesús rompió las cadenas Dejar en la maldad Jesús rompió las cadenas Hoy quiero cantar, viviendo en mi prisión, sin temor a desmayar Que libre, libre estoy, hoy quiero cantar Que libre, libre estoy, hoy el mundo desesperado La manera del amanecer, el hombre estrella al hombre y tanto van a perder El hombre estrella al hombre y tanto van a perder Hoy quiero cantar, viviendo en mi prisión, sin temor a desmayar Que libre, libre estoy, hoy quiero cantar Sin temor a desmayar, que libre, libre estoy, hoy quiero cantar Sirviéndole a mi prisión, sin temor a desmayar Que libre, libre estoy, hoy el mundo desesperado Es el Espíritu Santo que está morando en este lugar Es el Espíritu Santo que está morando en este lugar Abre tu corazón y déjalo de él entrar Abre tu corazón y recibe la bendición Abre tu corazón y déjalo de él entrar Abre tu corazón y recibe El Espíritu Santo que está morando en este lugar Abre tu corazón y recibe la bendición Abre tu corazón y déjalo de él entrar Abre tu corazón y déjalo de él entrar Abre tu corazón y recibe la bendición Abre tu corazón y recibe la bendición Aleluya Sigan pasando Sigan pasando Aleluya Unos momentos más Y estará el Pastor Francisco Córdoba Rodríguez Para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo Amén La Iglesia Pentecostal La Cosecha cumple 31 años Fue fundada un 18 de diciembre del año 1992 ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Oh Jehová Bendito Dios Te alabamos de corazón Oh Jehová Bendito Dios Te alabamos de corazón Porque el digno Porque el digno Te recibe Toda la gloria De tu oración Porque el digno Te recibe Toda la alabanza Y adoración Oh Jehová Bendito Dios Te alabamos de corazón Oh Jehová Bendito Dios Te alabamos de corazón Porque el digno Te recibe Toda la gloria De adoración Porque el digno Te recibe Toda la alabanza Y adoración Cristo mi Señor Escucha mi ruego En piedad de mí Te hizo Amor de corazón Y la de aflicción No es por tu origen En mí Solamente todo Amén Mi dolor Gloria a Dios Amén Todo de pie Todo de pie Aleluya Contento Alegre Vamos a levantar Nuestras manos Ya tenemos Al pastor Francisco Córdoba Rodríguez Presidente Y fundador De la iglesia Pentecostal La cosecha Y le recibimos Con fuerte aplauso Para el Señor Jesús Gloria 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 a Dios Aleluya 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 Da gloria a Dios Da gloria a Dios 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 Aleluya 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 Gracias Señor Por el 31 aniversario Iglesia Pentecostal La cosecha Aquí en el Perú Gloria a Jesús Gloria al Señor Amén Todo digan Amén Señor Jesús Todo digan Gloria a Dios Aleluya Aleluya Salud a todos los presentes Los oyentes del programa La voz de salvación Con la paz del Señor Jesús Amén Amén Aquí estamos Hoy día viernes 15 de diciembre de 2023 Para realizar la campaña Por el 31 aniversario Iglesia Pentecostal La cosecha Gloria al Señor Aleluya El día central es el 18 de diciembre Gloria al Señor Entonces comenzamos ahora Terminamos el 17 Pero el día que se fundó La iglesia Pentecostal La cosecha Es el 18 de diciembre Con un capital de 200 dólares Aleluya Que no teníamos ni bancas Ni púlpitos Nada, no teníamos nada Pero teníamos a Dios Que es el dueño del oro y la plata Amén Amén Y mire, ahora los 31 años Este local Para envidia de muchos Amén Amén Aleluya Y no solamente este local Sino que hay cerca de 200 locales Y 15 emisoras La voz de salvación Que me ven ¿Cómo se llama eso? Primero el milagro de Dios Después se llaman frutos Por su fruto se conoce el árbol El buen árbol, buenos frutos da Mas el árbol malo no da buenos frutos Aleluya, y a su nombre Vamos ahora un momento, levante su mano para Dios Pida, el Señor dice Pedir, y se odará, buscar, y hay re, y amar, y se os haría Amén Pida su salvación, la salvación de su familia La bendición de su trabajo, de su negocio Pida, pida usted, amén Que Dios nos proteja de toda cosa de mal Porque para Dios todo es posible, amén Glora al Señor, el Dios que hizo los cielos y la tierra, amén Dioses, hay muchísimos dioses, miles de dioses Pero hay un solo Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra Un solo Dios verdadero El diablo también es un dios Hoy ya vamos a hablar del diablo Pero no es Dios verdadero, sino Dios falso Que ha venido para hurtar, matar, destruir Él también es un dios Y sin Jesucristo no lo podemos vencer a él Lo podemos vencer en el nombre del Señor Jesús El diablo está vencido Y el Señor nos ha dado poder para vencerlo Para echarlo fuera Y el diablo aquí sale gritando en el nombre de Jesús Y a su nombre Vamos ahora, levanta su mano para Dios Comienza el siglo